En cuanto a la situación financiera de la compañía, lo que refleja es un claro cumplimiento de los objetivos que se había marcado cuando en el año 2022 decide dar el salto a BMEGRA. Veníamos de una empresa que tenía unos crecimientos sostenidos a lo largo de los años, siempre constante, y que desde el año 1969 en un sector tan competitivo como es el tecnológico fue capaz de consolidar esos resultados y mantener esos crecimientos sostenidos con mucha solvencia. En el año 2022 la operación de concentración accionarial con la familia Suárez cogiendo las riendas del nuevo proyecto de futuro decide dar un paso estratégico en la compañía con la salida a BME, una salida que va a permitir fortalecer nuestras capacidades financieras e impulsar el crecimiento de la compañía a ratios que hasta ahora no estaba reflejando en su histórico de evolución pero que evidentemente en el año 2022 ya apunta a unas capacidades de crecimiento orgánico muy superiores a las que históricamente venía desarrollando la compañía.